En la pista, lote número 83, son 3 machos de levante, peso total es de 780 kilos, ese promedio para cada uno de ellos es de 260 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 9 mil pesos por kilo, fueron pesados a las 10 y 54 de la mañana, lote número 83.